Capítulo 3 No cruzar los brazos de la acción Esperar en el Señor en un tiempo de oscuridad no debería ser sinónimo de un tiempo de inactividad. Deberíamos hacer lo que podemos hacer, y hacer es muchas veces el remedio designado por Dios para la desesperación. Los sabios consejeros cristianos modernos y antiguos han dado este consejo. George McDowell, a quien C.C. Lewis llamó su maestro, escribió Dios cambia no porque usted cambie, no, Él tiene una especial ternura de amor hacia usted porque está en tinieblas y no tiene luz. Y el corazón de Dios está feliz cuando usted se levanta y dice, iré a mi Padre, crucé los brazos de su fe y esperé en la quietud hasta que se encienda la luz en sus tinieblas. Crucé los brazos de la fe, digo yo, pero no los de la acción. Piensa en algo que usted debería hacer y hágalo. Y aunque sea barrer la habitación o preparar la comida o visitar a un amigo, no preste atención a sus sentimientos, haga su trabajo. Richard Baxter dijo el mismo consejo 300 años antes de que McDonald's y se remontó a la Biblia. Asegúrese de no vivir ociosamente, sino en alguna ocupación constante de una legítima profesión, mientras tenga fortaleza física. La ociosidad es un pecado constante y laborar es un deber. La ociosidad no es otra cosa que el hogar del diablo para la tentación y para reflexiones poco provechosas y perturbadoras. Trabajar beneficia a otros y a nosotros mismos. Tanto el cuerpo como el alma lo necesitan. Seis días se debe trabajar y no se debe comer el pan de balde. Porverbios 31 del 13 al 27. Dios lo ha hecho nuestro deber y nos bendecirá como lo ha determinado. He conocido la pesarosa y desesperante melancolía que ha sido curada y cambiada en una vida de santa alegría. Que se dedica principalmente a la constancia y diligencia en los negocios de la familia y la profesión. Lo que importa es su deber, no su gozo. De este consejo de McDonald's y Baxter surge un asunto importante. Ambos perecen restar importancia a los sentimientos. Parecen decir lo que importa es que usted cumpla su deber, no que sienta gozo. Pero eso podría no ser lo que ellos quisieron decir. Y si así fuera, no estaría en total desacuerdo. Cuando McDonald's dice no presta atención a sus sentimientos, haga su trabajo. Quiere decir no permita que los sentimientos malos lo gobiernen. Obre en contra de ellos. Si sus sentimientos le están diciendo que permanecer en la cama es la mejor cosa que puede hacer hoy, predique a sus sentimientos y dígale cuán tontos son. No pierda de vista el evangelio en esta predicación. No olvide que derrotar esos malos sentimientos y levantarse de la cama es posible gracias al Espíritu. Y hace que llegue a ser lo que usted es en Cristo. Entonces ejerza su voluntad y levántese. Ciertamente estoy de acuerdo con esto. Pero el asunto es más profundo. Si el gozo en Dios es la fuente de amor y la raíz de una vida correcta, como creo que es, ¿puede la conducta que procede sin gozo ser virtuosa? Responderé esta pregunta en dos partes. Primero, ¿diría que un cristiano no importa cuán oscuro sea el tiempo de su tristeza? Nunca está completamente sin gozo en Dios. Quiero decir que allí permanece en su corazón. En alguna forma, la semilla del gozo, quizás solo como resultado del sabor de la bondad y una falta de disposición a perder esa bondad. Ese no es el gozo inefable y glorioso de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No es el gozo que hemos conocido a veces y que luchamos por reconquistar, pero es parte de ese gozo. Como un hombre que se siente en la cárcel y saca una amartrecha foto de su esposa o un paralítico víctima de un accidente automovilístico que miren un video de cuándo podía moverse con facilidad o un más incompleto, el gozo podría estar solo en lo más profundo de nuestra alma en forma de arrepentida tristeza porque no podemos desear a Dios como deberíamos. Dentro de esa tristeza está la semilla de que una vez conocimos del gozo. La otra respuesta que daría es que nunca debemos decir a nosotros o a otras personas en tiempo de oscuridad solo haz tu trabajo, solo cumple con tu deber, solo actúa como cristiano o aún así no te sientas como tal. Esto es casi un buen consejo, pero el problema está en la palabra solo. En vez de nada más decir solo cumple con tu deber, debemos también decir otras cuatro cosas. Primero, debemos decir que el gozo es parte de su deber. La Biblia dice está siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Y con relación al deber de dar, dice Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9.7. Con relación al deber del servicio, dice servid a Jehová con alegría. Salmos 100 versículo 2. Con relación al deber de la misericordia, dice que la hagamos con alegría. Romanos 12.8. Con relación al deber de las aflicciones, dice que las tengamos con sumo gozo. Santiago capítulo 1 versículo 2. Simplemente suavizamos el mandamiento divino cuando llamamos a alguien a un deber incompleto. La segunda cosa que debemos hacer cuando le decimos a una persona desconsolada que haga su trabajo, es que mientras ella hace su trabajo, probablemente deberá arrepentirse y confesar el pecado de la fe melancólica. Digo, probablemente, porque aún en casos donde la causa principal es física, es muy probable que existan entremezclados con ella algunos elementos de pecaminoso orgullo o de lástima por uno mismo. Soy consciente de que esto podría ser como una carga que se le añade al que está en tinieblas espirituales, pero no es una carga añadida. Si es realmente una carga, ya está ahí y no se le ha añadido por el hecho de llamarla así. Dejar de regocijarse en Dios cuando se nos ordena que lo hagamos es pecado. El falso consuelo conduce a sanidad artificial, pero el verdadero diagnóstico conduce a una sanidad bien profunda. Así que, si le decimos al desconsolado, si puedes, levántate de la cama y prepárate la comida, o barre la habitación, o da un paseo, o visita un amigo, o ve al trabajo, pero no es un asunto de indiferencia si lo haces con gozo en Dios. Y si no puedes, entonces díselo a él y dile que lo sientes. Él te escuchará con misericordia y te perdonará. ¿Será usted un hipócrita si obedece sin gozo? Esto conduce a la tercera cosa que decimos junto con cumple con tu deber. Decimos mientras usted cumplir con parte de su deber, pide a Dios que te sea restaurado el gozo. Es decir, no te sientas a esperar por el gozo diciendo, seré un hipócrita si hago un acto de misericordia, ya que no siento el gozo de la misericordia. No, no serás un hipócrita. Si sabes que el gozo es tu deber, te arrepientes por no tenerlo y le pides fervientemente a Dios que te restaure el gozo, aun mientras haces lo que debes hacer. Esa no es la forma en que piensa un hipócrita. Esa no es la forma en que piensa un verdadero cristiano en la lucha por el gozo. Y la cuarta cosa que decimos cuando aconsejamos a un cristiano deprimido para que se levante y haga algo bueno es asegúrate de dar gracias a Dios mientras trabajas, de que al menos Él te ha dado la voluntad de trabajar. No digas, pero es una hipocresía dar gracias a Dios con mi lengua cuando no siento gratitud en mi corazón. Existe la gratitud hipócrita. Su propósito es encubrir la ingratitud y obtener alabanza de los hombres. Ese no es tu propósito. Tu objetivo al soltar su lengua con palabras de gratitud es que Dios sea misericordioso y llene tus palabras con la emoción de la verdadera gratitud. Tú no estás buscando la alabanza de los hombres, estás buscando la misericordia de Dios. Tú no estás ocultando la dureza de la ingratitud, sino esperando la obra del Espíritu en tu vida. La gratitud que sale de la boca estimula la gratitud en el corazón. Además, sería bueno que le preguntáramos al creyente desesperado, ¿conoces también tu corazón que estás seguro de que tus palabras de gratitud no dejen huella en él? Yo, en lo que a mí respecta, desconfío de las valoraciones de mis propias motivaciones. Dudo que conozca las buenas motivaciones lo suficiente como para ver todos los indicios de contaminación. Y dudo que conozca las malas lo suficiente como para ver los indicios de la gracia. Por lo tanto, no es absurdo que un cristiano asuma que hay un remanente de gratitud en su corazón cuando él habla y canta de la bondad de Dios, aun cuando sienta muy poco o nada. A eso debe añadirse que la experiencia nuestra de hacer lo correcto en la forma que lo he escrito es a menudo la vía para estar en lo correcto. Por eso Baxter da su sabio consuelo al cristiano apesadumbrado. Decida pasar más de su tiempo en dar gracias y alabar a Dios. Si no puede hacerlo con el gozo que debiera, no obstante hágalo como pueda. ¿Usted no tiene el poder de su consuelo, pero no tiene el poder de su lengua? No diga que es indigno de agradecer y alabar por no tener un corazón lleno de alabanza y ser el hijo de Dios, porque cada hombre bueno y malo está sujeto a alabar a Dios, a ser agradecido por todo lo que ha recibido y hacerlo tan bien como él pueda, antes que dejarlo de hacer. Hacerlo como usted puede es la forma de ser capaz de hacerlo mejor. La acción de gracias estimula la gratitud en el corazón.